Menos de 30 segundos le tomó a esta banda de delincuentes robar este moderno auto en San Martín de Porres. Todo sucedió pasada la medianoche del último sábado, cuando el dueño de esta unidad regresaba de abastecer combustible. Sin imaginar que la puerta de su casa se convertiría en el escenario de este violento asalto que por poco le cuesta la vida. Abrió la puerta y me tiró un golpe en la parte izquierda de mi cabeza con la cacha del revólver y me indicaron que me tire atrás, me empujó y para salvaguardar mi vida me puse atrás de mi carro. Pero casi lo atropellan. Claro, o sea, estos delincuentes suben al carro y como ve usted acá adelante hay un jardín, entonces tenían que retroceder para salir con el carro. Lo que más afecta a este hombre y su familia es que el auto que le robaron estos sujetos todavía no ha sido cancelado. Ahora han quedado endeudados y sin vehículo, en el que también se llevaron documentos de identidad y un teléfono celular. Es un esfuerzo que lo hemos hecho mi esposa y mi esposa para adquirir en la época de pandemia justamente para movilizarnos a mis hijos que están en la universidad, etc. Porque tengo un hijo que está en arquitectura y para llevar los materiales, etc. Es un esfuerzo que hemos hecho que ahora todavía nos falta pagar un año y medio la letra del vehículo. Así es. ¿Cuánto aproximadamente? Bueno, más de 15 mil dólares. Claro, es un carro nuevo. Sin descaro alguno, estos sujetos se comunicaron luego de algunas horas con la esposa de su víctima para exigirle dinero a cambio de recuperar su moderno auto Toyota Yaris del 2020. Que pues ponga un poco más de interés para que de una vez se ubique mi vehículo. Es un daño económico y moral que ha hecho la familia. Inclusive ellos han llamado el sábado al día siguiente para extorsionar, para extorsionarnos. Pidiendo pues a cambio del vehículo dinero. ¿Cuánto dinero? La verdad no sabemos porque mi esposa simplemente les cortó la llamada. Pero este no fue el único robo registrado en el distrito de San Martín de Porres. Horas antes, este salón de belleza también se convirtió en el blanco de dos criminales armados, quienes aprovechando la ausencia tanto de la policía como de Serenazgo, ingresaron y lograron robarse más de 15 mil soles. Como esta, se han llevado dos así, una secadora, ya. Esta secadora de herramienta que tenemos de diario. ¿En cuánto están valorizadas? Estas están, este, 400 y estas están en 300. Luego el otro viene acá pues con el revólver diciendo que quiere más plata, bueno. Y sacaron la plata que había acá guardada. ¿Dónde estaba el dinero? Acá. Y acá. ¿Y cuánto dinero había ahí? Acá teníamos del día siguiente unos 2,500 con el día que hicimos, ¿no? Ambos agraviados piden a las autoridades policiales y municipales cumplir con su trabajo y patrullar las calles del distrito para capturar a estos criminales que los tienen atemorizados.